Hola, mi nombre es José Venustiano Carranza Garza, pero me puedes llamar Carranza. He vivido en México por toda mi vida. ¿Lo que ha hecho mejorar la economía? Yo llevar a los gobiernos locales y estatales en la dirección correcta. ¿Qué habría hecho ayudar las gentes? Yo reduciría impuestos y ayudar con la pobreza. ¿Qué habrá hecho para la próxima elección? Mi plan para el gobierno es para que sea menos corrupto. En mi presidencia habré ayudado a todos los pobres. Por 2020, yo habría arreglado todos los problemas de México. Había tenido un plan para este país para ser grande y todavía estoy. Estoy agradecido por mi esposa por apoyarme todos los días. Me hizo feliz que ella hablara en mi nombre durante las elecciones porque ella me ama. Es bueno que ella habla en mi nombre para que la gente saba quién es ella. Este país será mejor si votas por mí. Espero que voten para mi esposo porque él es cualificado para el empleo. Él había sido líder para muchos años. Él sabe cómo gobernar el país. Esperaba que mi esposo convenciera a todos a que voten por él. Las vidas de ustedes será mejor si vota por Carranza.